El Edil ha explicado que tras tenerse conocimiento del positivo, la delegación ha solicitado los datos de la nadadora para trasladarlos de inmediato al Centro de Coordinación COVID de la Junta de Andalucía, tal y como marcan los protocolos establecidos por este departamento municipal. Tras contactar con la Delegación Territorial de Salud, con el área de gestión del campo de Gibraltar y con su doctora epidemióloga, de manera preventiva el Ayuntamiento ha ordenado el cierre inmediato tanto de la piscina como de la sala de yoga del complejo polideportivo, que está siendo ya desinfectadas y que, partiendo de la premisa de la prevención, permanecerán cerradas hasta el próximo lunes. Rodríguez Ross ha enviado un mensaje de tranquilidad tanto a los deportistas que usan las instalaciones como al conjunto de la ciudadanía, ya que desde el primer momento están siendo adoptadas todas las medidas higiénico-sanitarias para intentar luchar contra la propagación del virus.